Ufff ¿Cómo vas a pedazo de helada? Está muy quemada ya es que man Tomatela ¿Ese saco está más quemado man? El saco si ¿Vos viste la peluca de la blade? ¿El de vampiro? Si ¿No se parece? Igual A este? A este? Es blade eh No, no es Adam eh Cool vampiro bro El del mother warfare lo tengo Pesa Pesa Si 110 Giga pesa más o menos Si no pasa nada Arbonero eh No ¿Qué tal? Ay dios ¿Por qué? Ay me vio a mi Estas partidas Hay que empujar Te digo ¿Qué hace guachoda? Mirá? Mirá que te deis Se cae a pedazos Arbonero Ayuda Tomá capo Cometes el chungo Tomá capo Cometes el chungo Cometes el chungo Y el Warzone ¿Y el Warzone? ¿De cuánto se juega? El Warzone? De 4 Máximo Oh no llegamos ni este Tienes que ir Va ahí, va ahí Ay pará ¿No hay ventana acá? Me cagaron en todas las ventanas loco A tu izquierda hay una DC Si, pero me cagó en la ventana Terminamos este Terminamos este Te voy a decir si vas tranquilo Ah, está re encerrado No, si Pero el máximo me va a decir ¿Cuatro? Eh, tenés de uno, de dos, de tres, de cuatro Y después tenés algún modo también Como el Pugia Bueno Claro Yo hace rato no los juego Yo, no, yo lo quise jugar cuando salió Pero, pero Estaba muy con el video Yo jugué Yo jugué Temporada 3, 4, 5, 6 y 7 Bué Má Si, lo hicimos Y eso ¿Cuántos meses Son? Si, son bastantes Dura 70 días Ay, caí A pedazos y si Este salió ahora, pero muy poco Si no sabés disparar, a pedazos Obvio, tampoco Hasta la sexta jugué a full Que boludo Estaba muy poco Me gusta mucho ese juego a mí Pero yo jugué de Black Ops, así que Está con la MEI Voy yo No ¿Está cerca? Si Más o menos ¿Esa casa no tenía doble ventana ahí? No, no, es que Al lado de la puerta Es diferente Es diferente Es diferente Es diferente Es paunear A veces paunear al lado de la puerta A veces paunear al otro lado Dale patito Nos vemos después Nos vemos después patito Nos vemos después patito No, no, no No, no Que más Lo cae No, no No, no 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 ¡Piu! ¡Olé! ¡Va, va, va! ¡Vuelo adelante! ¡Sí, sí, sí! ¡Va por la mega! ¿La insta? ¿La insta hacha de la cazadora? ¿Ese? ¡Oh! 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 ¡No hace wiggle tampoco! ¡No, no! ¡Ya está! ¿Este se suicida o quitea? ¡Se suicida, sí! ¡Para, para! Lo farmeaba antes de que se suicida! ¡No! ¡No dije nada! Había una vez que Felipe me dice No te das, no te das, no te das Insta hacha, pero sin cinturón, digamos Lo saco Sí, sacalo No, no, voy, 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 voy Sí, sí, le das Ya se di cuenta que no tiene ¡Eh! 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 Ya voy, pero, no Sí, es ahora, es ahora No, igual Cubrirle un golpe porque lo mata Ah, tiene tiempo molestado. Subí con la insta hacha a tener tres nomás, así que no es tan fácil. Voy a hacer uno que está acá al lado de... Oh, ahí lo quería, ¿todo bien? Full tonelada, bravo. Y si, tiene bachi, me parece. Porque viene para acá. Si, si tiene bachi este. Oh, ahí Lu, ¿todo bien ahí Lu? Pensé que me abandonaste, eh. Me deja, eh. ¿Te deja? Si, si, si. Va a parar el jack, eh. Este, este ahí casi. Ah, esa no es, wey. Si, si, pasa que lo pateé recién. Así nos queda el que está al lado de la puerta y ya está. Full mareado, full mareado. y ya. Ya. Puedes Ampleted. De verdad. Que? 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 Die? Ah, le voy a un... Y yo? Que? No le tenia miedo con el sprint, man. Olvidate. Si, el otro día pasó lo mismo. Muchas gracias. A pedar. ¿Quién me quiso pegar ahí en la ventana? A pedar. Ya casi estamos. A pedar. No. Es un bravo. Agrenalina, pa. No, no, lo volví loco en el shack, eh. Estás abriendo la otra, eh. Esa, esa. Vos sabías proponero, eh. Me voy, eh. La abro. ¿No? Se la pone, ¿eh? No, no, lo viví loco de la sprint y fijación, loco. Lo mejor para el final tenía, mirá. Sí, tenía bache. Oh, a pedazo el otro. Seis mil, siete mil.